Fundamentalmente porque no sabíamos a lo que veníamos aquí, ni qué era lo que se nos iba a presentar. Si hubiésemos tenido el documento previamente, igual sí que entraba a discutir, porque estamos bastante claros de que hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Para ejemplo, un botón y paso a otra cosa. Es importante no solo lo que se dice, sino lo que se deja de decir. Y me refiero efectivamente a las tres sentencias firmes, judiciales, a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI, que han vuelto a reconocer el derecho de pastos en la zona. ¿En qué parte de la zona? ¿En qué zona? Bien, lo aclararemos. En un debate monográfico o en los tribunales, como quiera la gente de Hortuella, El Valle y Gallarta. En cualquier caso, las expropiaciones, conocemos el mecanismo jurídico, liquidan el derecho. Está claro, pero el uso y la costumbre centenaria ha seguido existiendo. Y los dos grandes juicios contra empresas mineras del siglo XX y el juicio de comienzos del siglo XX, en el que el diputado general, Unai Rementería, defendía los intereses de esta diputación en la construcción del campo de golf de Hortuella, han dejado claro que existe esa institución. Y es curioso, ¿no?, porque en la construcción del campo de golf se da otra expropiación, se da reconocimiento de los derechos y se vuelve a pagar por ese derecho liquidado. Entonces, ¿cuántas veces? Esa es una duda jurídica. Obviamente no quiero entrar a la discusión. ¿Cuántas veces se puede expropiar un derecho? También tengo la sensación de que se aprovechan una vez más, y esto está muy de moda también a día de hoy, los intereses privados y los intereses económicos frente a los derechos comunes y comunales de personas y ayuntamientos. Porque una cosa tenemos claro, quien compra esas minas no lo está comprando para el interés ni de Vizcaya ni de las personas que viven en Vizcaya. Lo está comprando, y usted creo que nos lo ha dejado muy claro, para intereses ajenos a este Realde, ajenos incluso a quien gobernaba en esta zona, siendo un ámbito de manera estatal, con lo cual nos preocupa que esta diputación pueda hacer un poco de todo ese recorrido histórico, darle una validez o darle una vigencia de algo que a priori, ya le digo, que no nos parece muy justo.